Yo quisiera hacer como una pequeña acotación. La Sala de lo Constitucional nos manda unos razonamientos que están plasmados en toda la sentencia y obviamente esos son los razonamientos que a ellos los llevaron a tomar la decisión de que el 151 debe regularse de otra forma. Y nos dicen debería regularse en estos sentidos, más no es obligación para nosotros tomar los razonamientos que a ellos los llevaron a decidir que había que sacar el 151 de la regulación nacional para tener que regular solamente en ese marco. Nosotros aquí tenemos la oportunidad, y esto es lo importante, de ampliar la visión de ese 151, aunque por supuesto que es valioso todo lo que dice la sentencia, no es el único camino para legislar lo que dice la sentencia. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Sin embargo, no nos podemos casar solamente con lo que dicen ahí.